Bueno, aquí estamos con el creador de esto, Ricky Paso. Contanos cómo fue el evento, está terminando, ya terminó, el escenario ya estaba todo vacío. Contanos, Ricky, ¿qué tiempo viviste ahí arriba? No sé si me doy cuenta ahora, creo que con el tiempo me voy a dar cuenta de que hay algo histórico, creo, en esto. Que es la primera vez que se hace un evento de reunión de musicales al aire libre, premio Hugo en Calle Corrientes. ¿Qué te puedo decir? Que estoy muy emocionado, pero que todavía no me puedo dar cuenta. Hasta el tiempo dirá si esto realmente promueve, celebra y estimula al género teatral, que es la idea. Y la verdad que no puedo decir más que estuvieron todos los espectáculos de la Calle Corrientes, los alternativos, los tos, los super off, los in, los super in, los after off. Todos. Ese es el primero de muchos canabines, me imagino, ¿no, Ricky? Yo tengo 56, calculo que tengo por lo menos... 40 años más. No sé si en la locución, porque fui locutor con Pablo Gorlero, pero por lo menos tengo 40 años más, sí, 40, 40. Entonces usted te tiene un año más, Ricky. Vos me tirás, vos me tirás, vos me tirás para adelante. ¿Y cuándo los premios Hugo? Los premios Hugo van a ser entregados en el mes de octubre. ¿En el Maipo de vuelta? No sabemos todavía, porque estamos viendo que quizás sea en algunos de los teatros, porque la idea es rotar teatros, rotar canales, generar una especie de versatilidad como para que se pueda percibir en cada teatro, cada premiación. Bueno, Ricky, te agradecemos por todo este espectáculo y toda la gente creo que te agradece, porque fue algo increíble. Y aquí es libre, y la libre gracia de la entrada, y eso es lo que hoy la gente también quiere ver, que algo sea un espacio cultural para todos. Fue un espacio de entrega donde todas las producciones, los actores y todos los que estuvimos metidos en la asociación hicimos por onda algo que creo que sirve si lleva gente al teatro. Y se hace que sientan que el teatro se puede ver desde cualquier lugar comiendo cochóculo. Bueno, de acá Ricky. Chau, chau. Gracias.